Buenos días desde el templo de Borobudur. Aquí comienza nuestro viaje por Indonesia. Mi viaje por Indonesia comienza en Java, una de las 16.000 islas del país que concentran mayor cantidad de atractivos turísticos. Como hay tanto que ver en Java, lo mejor es levantarse temprano, concretamente a las 3 de la mañana, para llegar a tiempo de ver uno de los espectáculos más bellos de Indonesia. El amanecer en el templo de Borobudur. Estaréis de acuerdo conmigo que ha valido la pena el madrugón para ver este amanecer desde Borobudur, el templo budista más grande del mundo. Borobudur fue construido en el siglo VIII y está decorado con más de 2.500 paneles en relieve y más de 500 estatuas de Buda. Con el ocaso de los reinos budistas en la isla de Java y la conversión de la población al Islam, el templo quedó abandonado en el siglo XIV. Su salvación llegó a principios del siglo XIX, cuando el gobernador británico de la isla de Java descubre el templo e inicia tímidamente su recuperación, la cual no llegó a ser total hasta mitad del siglo XX, cuando el gobierno de Indonesia y la UNESCO restauran el templo tal y como lo conocemos ahora. En 1991, el templo budista de Borobudur ingresó en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es la atracción turística más visitada de toda Indonesia. Si hemos visto el amanecer en el templo budista más grande del mundo, no muy lejos de allí podemos ver el atardecer en Prambanam, uno de los complejos hinduistas más impresionantes de Indonesia. Construido en el siglo IX, Prambanam es un conjunto de más de 200 templos hindúes, que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y presume de ser el templo que más veces ha sido fotografiado con un palo de selfie. Esto de ver el atardecer tranquilamente a las 7 de la tarde está sobrevalorado. Lo bonito es pegarse el madrugón a las 3 de la mañana para ver amaneceres. Vamos, lo que yo daría por poder volver a pegarme un buen madrugón. Como veo que esto de madrugar nos ha gustado tanto, no veo razón para no volver a hacerlo y en este caso nos vamos a ver cómo despierta el parque natural de Bromo Tengersemeru, un sorprendente conjunto volcánico situado en Java Oriental. Ahora que ha salido el sol, se puede ver mejor el humeante cráter del Monte Bromo y a pesar de la actividad volcánica, ya que hemos venido hasta aquí, ¿no pensáis que sería interesante acercarnos un poco más? A pesar de estas emisiones, subir y caminar por el cráter del Monte Bromo es una de las visitas obligadas a este parque natural, que de momento solo expulsa gases inocuos con cierto aroma azufre. Pero no te confíes, ya que la caldera de este volcán está activa. De hecho, su última erupción ocurrió en el año 2015. Creo que es el momento de dejar tranquilo al Monte Bromo y marchar a descubrir otros lugares de Indonesia. Pero eso ya lo haremos en otro vídeo.